¡Leo! ¿Cómo te has portado? ¿Qué me dices? Yo siempre me porto bien. ¿Y será que es así? ¿Quién sabe? Pero fíjate que esta semana vas a andar muy delicadito. Y esto va a ser porque vas a entrar en una etapa. Bueno, yo creo que ya la notaste. De si estoy, pero no estoy. Si quiero estar, pero no quiero estar. Sí, hombre, ya sé que es muy confuso, pero ¿qué quieres? Entonces, resulta que, pues digamos que el mes pasado no fue perfecto y este mes, pues no ha sido fácil para ti. Así que lógicamente ya a punto de cerrar el mes, pues lógicamente ya los leones ya andan un poco nerviosos. No te me preocupes, esto va a pasar los primeros días de septiembre, pero de cualquier manera sí va a ser bien importante que no te me pongas muy arrogante ni muy egoísta con la pareja, porque eso te puede traer muchos problemas. Los solteros igual en casa con la familia ciertamente son fuertes, ciertamente son muy inteligentes. Muchos de ustedes son cabeza de familia y generalmente son líderes en casi todo lo que hacen. Sin embargo, mis angelitos, la arrogancia no cabe aquí. Vale más que la gente sea quien te diga que eres inteligente, simpático, guapo, agradable. Ay, mira la sonrisa, bueno, sí eres. Aquí el problema, mis queridos leones, es que cuando nosotros decimos, o sea, es que yo soy muy inteligente o es que yo soy el mejor en lo que hago, siempre, aunque sea verdad, como que caemos un poquito en la arrogancia y esto puede hacer que caigas un poco mal esta semana. Así es de que ya sabes, como dicen los argentinos, que también todos bellos ellos, verdad, son guapos ellos. Pero bueno, muy al estilo de los argentinos, sencillito. No te me vayas a poner demasiado arrogante y te vas a evitar muchos problemas esta semana. Y esto te aplica lo mismo para la casa, para la pareja, para tus amigos y sobre todo para tu trabajo. Bien humilde, por favor. En la medida de lo posible, ya sé que a ti la humildad no se te da porque los reyes no son humildes. Pero hay que hacer un esfuerzo porque créeme que esto va a hacer que se te quiera más, que se te admire más y que se te apoye más de lo que ya se te apoya. Ay, bueno, eres encantador, pero pues como todos tienes tus días. Pero bueno, hecha esta recomendación. Vamos a ver cómo les va a ir a los casados. Bueno, como ya lo oíste, vas a andar un poquito cambiante. De repente vas a ver a tu pareja y vas a decir, es que ¿por qué esta persona? Si pude haber elegido a fulana, a mangano o a peringano. ¿Qué hago aquí si yo no soy feliz y no me siento bien? Pero no te preocupes, que no va a ser permanente. Digamos que va a ser un laxus de esos que tenemos la mayoría. Por lo que te comentaba al inicio del video, o vienes de un mes que si bien no es que haya sido muy difícil, pues tampoco ha sido un mes fácil. Tú en este momento estás tratando de mantenerte a flote. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que está pasando a tu alrededor, el león sabe que tiene responsabilidades y se mantiene en pie. Esto es muy difícil y por supuesto que nos causa un desgaste. Trata, mi querido león, de no querer hacer cosas que no puedes hacer. Todos conocemos nuestras capacidades. Todos conocemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Todos sabemos qué somos capaces de hacer y qué no. El león por orgullo puede decir, yo puedo hacer tal, tal, tal. Pero si no es cierto, lo único que vas a tener son problemas con tu pareja. Es tu pareja, hombre, te conoce bien. No hay que engañar. Hay que decir directamente, sabes qué, puedo hacer tales cosas, tales cosas no las puedo hacer. Y no pasa nada. El problema de hacer que esta semana prometas cosas que no vas a hacer. ¿A qué se refiere la abuela? Oye, necesito que arregles la ventana. Sí, sí, te prometo que la arreglo mañana. Y pasa todo el fin de semana y Leo no puede arreglar la ventana. Al siguiente día tienes un problema con tu pareja porque no te interesas en el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, mi amor, fíjate que quiero ir al cine. Ahorita no vayas. Por cierto, Leo, nada más ese ejemplo. No vayas a salir locos, que no es que la abuela me dijo que fuera al cine y ahí voy. No, 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 ahorita encerradito sí puede. Pero imagínate que le digas a tu pareja, no, mi amor, el fin de semana te llevo al cine. Sí, de seguro vamos a ir al cine porque yo sé que también estás enfadada o enfadado de estar todo el tiempo en la casa con los niños. Y vamos a salir al cine o a cenar, qué sé yo. Pero llega el fin de semana y estás tan extremadamente cansado o cansada porque tu semana fue difícil que decides quedarte en casa. Eso también te puede provocar problemas con tu pareja. ¿Por qué? Porque tú prometiste que ibas a salir y después pues resulta que estás tan cansado o cansada que no pudiste y agárrate. El consejo de la abuela, nada de asegurarle a la pareja. Oye, ¿podemos ir al cine? Déjame ver si llego al fin de semana y lo vemos. ¿Por qué? Porque no sé, ando muy preocupado, ando muy estresado y no quiero pues aburrirte con mi mal humor. Mejor mira, llegando el fin de semana lo checamos y ya vemos si vamos al cine a cenar con tus padres, con los míos. Mira las caras. ¿Cómo que con tus padres o con los míos, abuela? Ay, bueno, yo también soy suegra y tengo ganas de ver a mis hijos. Les digo, egoístas, que se hayan casado. No quiere decir que sean suyos, hay que compartirlos también. Pero bueno, haz planes con tu pareja hasta que ya sepas si estás cansado o no. De otra manera, prepárate para tener muchos problemas. Por otro lado, Leo, el asunto económico en casa también es otra cosa importante que te puede ocasionar mucha tensión. Hay maneras de decir las cosas sin enojarnos. Si tú sientes que están gastando más en tu casa, si tú sientes que el dinero que estás dando no se está empleando bien, ya seas él o ella, hay que hablarlo sin enojarnos. Nada de de repente, es que nadie me ayuda, es que mira cómo desperdicia. No, vamos a buscar la mejor manera de decir las cosas porque esta semana para ti es de supervivencia. Sí, 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 necesitas llegar con vida el fin de semana porque mira que como andes de mal humor, de un coraje te me mueres. Así que mucho ojo, vamos a tratar de manejar todo con cuidado y a tratar de llegar lo mejor posible al fin de semana. Y sí, ya sé, ¿y qué hago con mi marido que ya no lo aguanto o con mi mujer que ya no lo aguanto? Son fases, hombre. Deja que pase la crisis y vas a estar como si nada en unos días. De momento, eso sí, ¿eh? Ni se te ocurra andar de ojo alegre, ni ellas ni ellos. Porque ahí sí que se me pueden meter en muchos problemas, si les doy una mala noticia me los van a cachar. Así que bien atentos, atiendan lo que ya tienen en lugar de andarse buscando problemas. Acuérdense, mis angelitos, de lo que siempre les digo, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así que a cuidar esas parejas. Y bueno, mis ángeles, para los solteros, ustedes, mis ángeles, ay Dios mío, que se esconda todo el mundo. Porque de verdad que se van a andar robando algunos corazones. Van a andar encantadores. Sin embargo, también van a andar un poquito volubles para que tengan cuidado, mis angelitos. Nada de que hoy viene fusivo. Hola, ¿cómo has estado? Te invito a salir y al siguiente día ven a esa persona con la que salieron y no te conozco. Oye, ¿no me saludaste? Oh, sí, me saludaste, no te vi. Nada de andar volubles, mis ángeles. Que yo sé que esta semana va a ser un poquito, pues yo diría que confusa. Pero esto no tiene nada que ver, mis ángeles, con que sean amables. Acuérdense que lo cortés no quita lo valiente, ¿eh? Si quieren salir, salgan, diviértanse un poquito, mis angelitos. Pero ya saben, sin olvidar que el bicho lo vigila. Sí, ¿verdad? Cómo da guerra la abuela con eso. Pero pues es que, mis angelitos, todos los días recibo correos con malas noticias. Y de ustedes y de este canal, ¿eh, mis ángeles? Así que a cuidarnos mucho porque vamos a estar muy bien si nos cuidamos. Por otro lado, cuidado con lo que prometes, mi leoncito. Porque, ¿qué crees? Esa persona con la que hablaste y le dijiste que te encantaba y te fascinaba, etcétera. Pues a ti también esta semana puede ser que ya no te guste o ya no quieras estar con esa persona. Hay que tener mucho tacto al momento de terminar una relación para que no dejes enemigos detrás de ti. Ya ven por qué es tan importante, mis ángeles, que la abuela los esté siempre fastidiando aquí con ese tema de que cuando salimos con alguien hay que avisarle a la persona de qué va la salida. Si vamos como amigos, si vamos como pretendientes, si vamos únicamente de salida romántica o de esas salidas que tienen los jóvenes ahorita de sex for sex, está bien. Pero de cualquier manera hay que avisar, mis ángeles, para que la otra persona no haga demasiadas expectativas y después me les rompan el corazón. Bueno, ¿qué quieren? Ustedes son bellos, mis ángeles, y bellas también ellas. Y pues es fácil que la gente se enamore de ustedes porque pues derrochan seguridad. Pero hay que tener cuidado con que ese corazoncito que no robamos, no lo vayamos a romper. Acuérdense del karma, ¿eh? Lo que nosotros le hacemos a otras personas, después alguien no lo hace a nosotros. Pues listos, listos, mis ángeles. Y bueno, mis ángelitos, en el tema de la salud, ustedes van a estar muy bien esta semana en lo relacionado con salud. Sin embargo, si ya traen por ahí algunas enfermedades crónicas, ya saben que la presión, que si de repente andamos sufriendo de diabetes, si tenemos cosas de tiroides, etcétera, etcétera, hay que estar al pendiente y que no se les pasen las medicinas, mis ángelitos, porque sí podemos tener alguna recaída si es que ya traen alguna dolencia por ahí. Si están sanos, así van a seguir esta semana. Sin embargo, les recuerdo que está lloviendo, mis ángeles. Y pues el tiempo yo creo que ya notaron que ya comenzó a cambiar. Así es de que hay que tomar precauciones. Más vale prevenir que lamentar, ¿eh? Y el que yo te diga que vas a estar muy bien de salud, no significa que le andes buscando porque no la encuentras. Así que muy abusados con eso. Y con el asunto de que vas a andar un poquito, pues cambiante y un poquito bipolar, si puedes salirte a caminar, no sé, a tomar un poquito de sol, a hacer un poquito de ejercicio, no te va a caer nada mal, duerme tus horas completas, por favor, y trata de alimentarte bien esta semana para evitarnos problemas. Y bueno, en lo referente a tu trabajo, aquí tal vez esté el motivo de tus problemas. Hay que tratar de organizarnos muy bien con el presupuesto, no me gastes más de las cosas que tú sabes que necesitas, porque después andas todo nervioso, pensando cómo le vas a hacer para pagar aquí, pagar allá. Hay que gastar únicamente en lo que necesites, Leo. Yo sé que a ti te hace muy feliz gastar, pero por favor, esta semana no. Vamos a evitarnos los problemas. En tu trabajo, pues digamos que vas a estar de muy buen humor, sin embargo, no tanto como para aguantarles las bromas a algunos compañeros. Entonces, el consejo de la abuela, aléjate de los bromistas, porque creo que me le vas a poder sacar un susto a más de uno con tus cambios de humor. Y esas bromas que generalmente ni te molestan ni te importan, esta semana puede ser que sí te lleguen a molestar y se lleve un susto alguno de tus compañeros contigo. Vamos a agradecer que no sea el jefe, que también se puede dar. Si tú ves que comienzan las bromas, no pongas cara sonriente, mejor te quedas serio, te quedas viendo a la persona y le dices, perdón, no entendí tu chico. Si yo te respeto, pues espero lo mismo de tu parte, te me levantas y te me vas. Pero nada de enojarnos las cosas de quien viene en esta semana dentro de lo que es tu trabajo. Por otro lado, por ahí vas a traer la suerte de tu lado. Y fíjate que algunos temas dentro de tu trabajo que no se te han dado del todo, proyectos, algunas cismitas que puedas traer por ahí, algunas citas que has tenido pendientes. Pues déjame contarte que esta semana es muy probable que se te desbloqueen varias cosas y vas a poder avanzar. Así es de que tómate la semana con calma. Trata de no enojarte, trata de hacer cositas que te hagan feliz. Yo sé que esto dentro del trabajo a veces resulta un poquito difícil, pero si cambiamos un poquito las rutinas, podríamos hacer menos pesado tu trabajo. Tus relaciones van a estar bastante bien a nivel profesional y va a haber por ahí alguna puerta que tenías cerrada que vas a empezar a ver cómo que se puede abrir. Así que si estás esperando que te asciendan en tu empleo o pedir algún aumento, es una buena semana para que lo hagas o bien para que recibas buenas noticias. Si de repente ves que las cosas se complican un poquito, ni te preocupes porque esta semana la suerte en tu trabajo camina contigo. Nada más ese carácter, ya sabes, hay que controlarlo. Y no, no te preocupes porque no va a ser toda, toda la semana. El carácter lo vas a traer los primeros días. Ya entrando septiembre la cosa cambia. Pero bueno, mis angelitos, con la familia, con los amigos, aquí digamos que vas a estar encantador a pesar de que vas a estar cambiante. Hay que tener cuidado de no tratar hoy muy bien a una persona y mañana ser como que no la vemos, porque esto tal vez no moleste ni a tus amigos ni a tu familia, pero sí puedes causar reacciones que no te gusten demasiado, como reclamos, por ejemplo. O eso que molesta tanto a los leones de estás enojado o estás enojada. Y ahí sí, ¿por qué? Porque, o sea, siempre tengo que estar enojado o siempre tengo que estar enojada si estoy seria. Vamos a evitarnos esto no teniendo esos cambios de humor sin aviso, mis ángeles, para que la familia no nos lo tome a nadie. Igual los amigos, que pueden imaginarse que están enojados cuando esto no es así. Vamos a avisarle a la familia que andamos un poquito, pues ya saben, nerviosones, que nos tengan paciencia y que si nos ven serios, pues no es con la familia ni con los amigos. Es con nosotros mismos. Es una muy buena semana, Leo. Creo que lo único malo aquí van a ser los cambios de humor, pero nada que no puedas manejar. Así que bien atento. Pero bueno, mis leoncitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y pues ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like, porque para mí son bien importantes, aunque ustedes no lo crean. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos los leoncitos que conozcan. Y bueno, mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, ¡qué falta de confianza, mis ángeles! Suscríbanse, aquí les regalo un jalón de orejas una vez a la semana. Pero bueno, mis ángelitos, a cuidarse mucho y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones. 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 Bendiciones.